Bienvenidos amigos del canal, amantes de Free Fire y jugadores experimentados. Vamos a ver cómo podemos eliminar a algún amigo de Free Fire que tengamos ahí añadido y que pues queramos ya eliminar de nuestro listado porque lo tenemos bien muy lleno, porque no queremos jugar con él o lo que queramos, ¿vale? También podemos hacer un vídeo si queréis de bloquearlo para que no pueda incluso enviarnos notificaciones ni solicitudes para invitarnos a la escuadra, entonces lo que me digáis. Esto para hacerlo es muy sencillo, lo que pasa es que ha cambiado un poco. Lo único que tenemos que hacer es irnos aquí arriba a la derecha, el icono de las dos personitas, ¿vale? Y aquí tenemos a todos los amigos que tenemos dentro del juego. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues es muy simple. Lo único que vamos a tener que hacer es seleccionar a quien queramos eliminar. Vamos a poner, por ejemplo, a este aquí y fijaros, ¿vale? Que si hacemos clic en él, pues aquí se nos abre lo siguiente, inspeccionar alias de amigo, eliminar amigo o establecer como amigo destacado. Si nosotros le damos a eliminar amigo, fijaros, notificación, ¿seguro que quieres eliminar a esta persona de la lista de amigos? Bueno, pues simplemente le daremos a OK, ¿vale? Y ya estaría de esta manera pues muy fácil. De todas formas, si no te aclaras o tienes alguna pregunta, me lo dejas en comentarios. Suscríbete y pídeme los vídeos que necesites de Free Fire o del juego que sea, que estoy haciendo los vídeos que me estáis pidiendo en comentarios, así que suscríbete y deja un like.